¿Cuándo te largaron? Hace dos días. Buen trabajo. Me parece que no vamos a poder escaparnos. ¿Cómo me hagas así con las manos? Vení, vení, despacio, despacio. ¿Qué está ahí? Pará, 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 pará. El corriente que tenemos que revisar el cuarto, muévete. Che, deberíamos ir a la casa a ver si hay novedades del chino, ¿no? Manca un rato. No hay nada acá, todo limpio, ¿eh? No he entrado nada en el hotel. Se nos escapan todos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Cuídate, Rocco. Mirá cómo terminó tu hermano, por confiarse. ¿Me gustaría que darte a tomar algo acá conmigo? Una copa. Es acá. Estas son las llaves de la casa donde están los pibes. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Abrí la puerta. No voy a abrir la puerta. Abrí la puerta. No voy a abrir la puerta. ¡Abrí la puerta!